Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, ayer por la tarde, en esta ciudad se registró el tercer asalto bancario en lo que va del año, el atraco se cometió en una sucursal Banamex de la Colonia Centro. El atraco se registró minutos antes de las 4 horas, en el banco localizado en el cruce de las calles Serdán y Matamoros. Las primeras investigaciones han establecido que el lampón, vestido de azul y gorra roja, utilizó como arma un trozo de papel con mensaje amenazador, mismo que entregó a una de las cajeras. Logrado su objetivo, el asaltante huyó con rumbo al poniente por la calle Serdán, logrando burlar el cerco policiaco que le tendieron agentes encargados de la seguridad del centro comercial. El asalto anterior, también con un trozo de papel con mensaje amenazador, se cometió el lunes pasado, en la sucursal Banamex que se localiza en Periférico Norte y Simón Blei, de la Colonia Luis Encinas. E. X. P. J. V. F. R. U. J. U. N. 2018 Calificar la nota, dos ratings, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta